Bueno, vamos a hacer una cubierta por extrusión. Este tipo de cubiertas por extrusión nos pregunta que seleccionemos un plano. Vamos a darle a aceptar y voy a seleccionar esta cara. Va a generarla a partir del nivel 3. En este caso le voy a dejar un desfase cero. Vamos a darle a aceptar y me voy a ir a la vista sur para ver la fachada desde esta vista. Y aquí yo tengo ya mi plano. Estoy ya en el modo de dibujo. Voy a trazar una línea y otra línea por acá. Y a partir de aquí voy a hacer un triángulo. Para poder hacer este triángulo perfecto con la herramienta de modificar voy a seleccionar esta línea y la voy a reflejar con la herramienta de reflejar que tenemos por acá. le voy a dar clic y me pide que seleccione el eje. Para seleccionar el eje yo voy a seleccionar la línea en medio y me refleja perfectamente la línea. Por último, esta línea pues me va a salir sobrando para poder hacer la cubierta. La voy a eliminar y esta línea también me va a salir sobrando. Le doy palomita y ya me queda mi cubierta. La vamos a ver en la vista 3D y ya la tenemos. Aquí se hizo muy grande. De este lado yo le puedo cambiar el tamaño para que se haga más cerquita. puedo poner, por ejemplo, en 1 y aquí se va generando la cubierta en 1. Este de inicio de la extrusión está iniciando perfectamente en 0. Vamos a ponerle que inicie en 10 centímetros. ahora yo quiero conectar esta con el techo de acá. Para poderlo hacer le voy a dar clic aquí y selecciono los vértices que quiero conectar y listo. Me hace la función de acomodarlo. Entonces ya tengo aquí mi cubierta y aquí yo puedo seleccionar el desfase que yo quiera de la salida. Y aquí hay una parte de abajo que no se limpió no quedó separada. Bueno, para poder arreglar eso me voy a ir aquí a la pestaña de estructura y tenemos esta ventana o esta opción que se llama buhardilla. La vamos a seleccionar y vamos a seleccionar en este caso pues el techo grande y aquí vamos a seleccionar las líneas de la cubierta. En este caso estas dos. Le vamos a dar palomita y ya me genera perfectamente ahí el hueco para pues poder ver esta esta cubierta por extrusión terminada y pues muy bien realizada con estos comandos que aprendimos. vamos a seleccionar las líneas que le vamos a seleccionar las líneas